Nosotros básicamente trabajamos en cuatro líneas tecnológicas. La convencional, que es la que conoce todo el mundo, la Clearfee, que es la que se lanzó en el 2003 con las variedades resistentes de midasolinona, la tecnología Sur, que se está desarrollando en este momento, y la tecnología ProVicia, que también se está desarrollando en este momento. Nosotros esas tecnologías las trabajamos las cuatro por separado, pero las cruzamos en línea horizontal con ideotipo de planta, con resistencia a enfermedades y con calidad culinaria e industrial. Entonces reunimos en cada línea de trabajo, reunimos ideotipos que responden a la tecnología elegida y a los tenores de calidad culinaria e industrial. Y manteniendo o aumentando el potencial de rendimiento de los competidores actuales. Los competidores actuales son las variedades que se están sembrando. Nosotros no podemos lanzar una variedad que tenga menor calidad a lo que se está sembrando, porque el productor va a terminar perdiendo la inversión que hace. Ahora, hace unos 15 años, estamos trabajando en otro ideotipo de planta, que es una planta columnar, que tiene macoyaje intermedio, tiene tallos muy resistentes y panojas grandes. Entonces, eso nos permite aumentar la cantidad de plantas por metro cuadrado y eficientizar el uso de los recursos que nos ofrece el ambiente y de los recursos extra que le ponemos, como ser aplicación de herbicida y aplicación de fertilizante. En ese caso, cuando estrechamos los entresurcos porque el ideotipo es columnar, hacemos menor uso de herbicida porque el cultivo logra competir mucho más rápido con la maleza que si queda el típico surco abierto que el productor y el técnico hablan. Ingeniero Cataño, ¿y hoy en general cómo se viene trabajando en cuanto a las redes de ensayos, por ejemplo? Las redes de ensayos las tenemos distribuidas en toda la zona arrocera, porque eso a nosotros nos da estabilidad y nos da seguridad de los materiales que estamos lanzando. Porque si, por ejemplo, anda para un ambiente como el de la provincia de Entre Ríos y no funciona para un ambiente como el de Corrientes o el de Chaco o el de Santa Fe, nosotros podemos lanzar una variedad acotada a una zona X. Pero si funciona en todos los ambientes, logramos determinar tecnologías para esa variedad y decimos, en la provincia de Entre Ríos se necesita utilizar tal fertilizante para tal variedad, tanta cantidad de fertilizante, tanta cantidad de herbicida, tantos días en corriente, se necesita de otra manera, pero sabemos que la variedad es estable genéticamente, entonces eso nos da un amplio espectro de difundir las variedades de las tecnologías nuestras. Dentro de los ensayos comparativos de rendimiento que se muestran hoy en esta jornada, ¿qué es lo que se intentó mostrar? Se intentó mostrar unas líneas nuevas que tenemos, líneas que le llamamos variedades que todavía no están encriptas, que están justamente ensayándose para demostrar la estabilidad de los ambientes, que son de alta calidad, alta productividad, y tienen alguna ventaja de ser no del todo columnares, pero tienen una estructura más cerrada, más compacta, y tienen precocidad, que es lo que necesitamos, por ejemplo, para la provincia de Entre Ríos, así acortamos el tiempo de riego, que es lo que limita en la provincia de Entre Ríos, que la mayoría de los productores de la provincia de Entre Ríos riegan con agua de pozo, que es un alto costo operativo. ¡Gracias!